Buenos días mis hermanos, pues continuamos con la ruta de la Guajira, esta es la etapa número 2 que vamos a ir de Cabo de la Vela a conocer Playa Arcoiris y Playa Dorada. Esta montaña que vemos aquí enfrente es el mítico Peñor del Pilón de Azúcar, este es un lugar sagrado para los guayus, en el que realizan todo tipo de ofrendas y en la punta tienen una virgen, la virgen Fátima, que es un monumento tallado en piedra, realmente es un lugar muy sagrado para los guayus. Pues aquí a donde nos dirigimos, hay dos playas muy juntas, que es una es la del Pilón de Azúcar y la otra es Playa Arcoiris, entonces ahorita a la que nos dirigimos es esta que vamos llegando, es Playa Arcoiris, aquí la verdad es muy chingón porque llegan las olas del mar Caribe, rompen sobre las piedras y se hacen muchos arcoiris, pero realmente se forma un arcoiris completo de 180 grados, entonces miren ahorita les voy a mostrar aquí un video a ver si alcanzamos a ver los arcoiris, pero muy muy buena esta playa. Ahí está señores, Playa Arcoiris, en Colombia, en La Guajira. Ahí está, señores. Totalmente el desierto La Guajira Pues ya salimos de aquí de Playa Arcoiris y miren como les había comentado en los primeros videos la ruta cuando uno va subiendo más hacia Punta Gallina se va poniendo más extrema realmente este terreno es como muy rojoso es como árido, duro y totalmente rojoso entonces ya por ejemplo aquí salimos y nos dirigimos hacia el Cerro del Pilón de Azúcar nuevamente y esta zona es como muy mágica como muy ancestral para los Guayus entonces hay muchas playas aquí cercanas todas que rodean el Peñón de Azúcar y ahorita nos dirigimos a una de ellas que es Playa Dorada esta playa está a faldas del Peñón del Cerro ahí puedes dejar ya tu auto, tu moto y subir caminando estoy caminando hasta la punta del Cerro donde se encuentra la imagen de la Virgen Fátima pues ahora sí que aquí vives todo aquí vives todo lo emocionante de andar en una motocicleta de andar en estas zonas desérticas de andar en estos terrenos tan extremos y otra cosa que pasa aquí es que la verdad andando andando aquí en la Guajira es como una zona mágica una zona ancestral para los Guayus y todo el tiempo vas conviviendo con ellos todo el tiempo te vas encontrando gente vas platicando con ellos que bueno al final les llaman los indios los indios Guayus y pues llega el punto en el que te metes como a la película te sientes como en una película aquí dentro de la Guajira y pues todo, todo, todo es muy chingón y pues listo hemos llegado aquí otra cosa también muy recomendable es apoyar a la gente Guayu a comprar todas sus artesanías la gente vende morrales, bolsos muchísimas cosas que ellos pues que ellos fabrican entonces pues es la forma directa de apoyar a Guayus no comprar en tiendas no comprar en ningún lado vas a comprar directamente aquí con ellos y pues aquí está señores esta es playa dorada aquí otra vez alcanzamos a ver el cerro del pilón y pues la gente aquí abajo viene a nadar, a bañarse entonces muy 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 buena esta playa y seguimos estando aquí en la parte del mar Caribe aquí es donde pueden dejar sus vehículos con tus pitas y caminar hasta allá arriba hasta esa punta que vemos ahí del Peñol hay uno aproximadamente camina 40 minutos y llegas a la punta y ahí pues está el mirador totalmente de toda la bahía y pues para continuar la ruta agarramos camino otra vez hacia las dunas de Taroa entonces de repente aquí vamos a avanzar aproximadamente me parece que es como una hora para llegar a las dunas y antes de llegar aquí vamos a encontrar uno de los últimos miradores que está aquí sobre el camino ahorita se los voy a mostrar y pues ya vamos a cerrar aquí esto hasta las dunas de Taroa y estos definitivamente fueron mis tramos favoritos de la ruta cuando pasas todo un camino de rocas entre los cactus se siente muy chico aquí como ya estamos acercándonos a las dunas de Taroa ya empezamos a encontrarnos como camas de arena entonces de repente estamos pasando como está aquí y se nos enterraba la moto entonces ya en algunas ocasiones pasamos todo este tipo de camas de arena y pues ya hasta llegar a las majestuosas dunas de Taroa y 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